Doctor Minaya, bienvenido a RPP, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Carlos Jorge. ¿Qué tal? Doctor, ¿podemos hablar de un impacto real? A lo que usted estaba señalando. Me parece que es fundamental que resaltemos que el Perú está un paso adelante sobre muchos de los países en Latinoamérica con esta actividad de vacunación a los menores. Esto es crucial porque además va a permitir cerrar de alguna manera esa burbuja de protección en la familia. Ya teníamos a los adultos mayores, a los adultos, perdón, a los jóvenes desde los 12 años hacia arriba y ahora los niños entre los 5 a 11 años de edad. Después la ciencia seguramente nos dará más luces para poder vacunar a niños menores todavía. Pero esto es bien importante, sobre todo en un momento en que se espera que pronto regresen los niños al colegio. Doctor Minaya, justamente todos tenemos esa, digamos, esperanza y creo que es una necesidad que los niños vuelvan, los jóvenes también, a las clases presenciales. Se ha perdido mucho en esta etapa en la cual han estado únicamente en casa con educación a distancia. Pero esta situación preocupante del incremento de casos que hay de COVID-19, inclusive en niños, es cierto que la vacunación reduce los efectos negativos, pero este incremento de casos de contagio, ¿usted cree que pueda de alguna manera afectar la fecha de retorno a clases presenciales? La verdad, Carlos, no debería, porque aquí lo que hay que tener no debería. ¿Sabes por qué, Carlos? Porque tenemos varias estrategias que implementar y eso es lo que hemos aprendido y desarrollamos con el COVID en todas las circunstancias. No solamente es la vacuna, también se necesita el distanciamiento social, ambientes ventilados y sobre todo manejar que todas las personas, especialmente quienes vamos a permanecer muchas horas, mantengamos las mascarillas, en el caso de los niños inclusive. Entonces, esos elementos deben ser parte de lo que el Ministerio de Educación tiene que implementar dentro de sus protocolos. Y un elemento más que ya es estructural es asegurar que haya no solamente buena ventilación, sino agua corriente para que podamos mantener la higiene también a nuestros niños. Sí. Doctor Minaya, padres de familia nos consultan a través del rotafono, indican incluso, y va a haber tercera dosis para los adolescentes de 12 a 17 años, para los niños de 5 a 11. Hemos conversado del tema, pero nos gustaría que usted como especialista nos indique ello. Esa consulta que hacen los padres de familia en relación a una dosis de refuerzo a este grupo etario. La dosis de refuerzo en el país está dispuesta para toda la población a partir de los 12 años hacia arriba. Sin embargo, es de precisar que quienes más requieren de una dosis de refuerzo son las personas con condiciones que los hacen más vulnerables. Adultos mayores, personas con condiciones crónicas, niños que tengan alguna condición crónica también, o un factor de riesgo, como por ejemplo obesidad y algunas de las enfermedades que justamente en este momento se están vacunando. Pensar en una tercera dosis es importante para toda la población, pero requiere que avancemos también en esta protección inmediata que tenemos, y a la vez no dejemos de insistir en las campañas de aplicación de las terceras dosis también. Y cómo se debe trabajar, doctor, desde el punto de vista estratégico, comunicacional, sobre todo hacia aquellos padres que todavía sienten temor de enviar a sus hijos nuevamente al colegio de manera presencial. Han habido, por supuesto, experiencias en el interior del país con respecto al retorno a clases semipresenciales que han sido muy exitosas. Tenemos este tema de la vacunación, es cierto, pero igual hay este, diremos, porcentaje de población que todavía teme el retorno de sus hijos a clases presenciales. ¿Usted cree que el gobierno está trabajando de manera eficaz justamente en este convencimiento hacia los padres para que no tengan temor y sepan que los colegios no son focos de contagio? Creo que no, Carlos. Y esta me parece una situación clave, porque mire, nosotros tenemos experiencia en el país de haber mantenido colegios activos durante los últimos meses. Hay mucha experiencia ganada en términos de protocolos de contención de COVID en aquellos puntos donde hubieron pequeños brotes, y hay medidas de prevención, a eso sumamos la vacuna. Pero si no difundimos estos aspectos, si no le mostramos a la gente, si no le informamos acerca de cómo es que se llevó a cabo este proceso y cómo ha tenido éxito, y a la par jalamos la información de lo que han sido los éxitos de implementación de las clases presenciales en otros países, toda la población tiene derecho a dudar. Lo importante acá es comunicación, una comunicación asertiva que les muestre a los padres de familia por qué deben dejar de preocuparse mientras que se mantengan las medidas apropiadas, obviamente, que son responsabilidad del alumno, pero también de los colegios, y eso creo que puede ayudar a reducir bastante las dudas. Hay algunos aspectos, además, que les toca informar al Ministerio de Salud respecto de la protección que se confiere, especialmente porque en el último tiempo nosotros estamos viendo a acceder progresivamente el número de niños que se contagian y un grupo importante que inclusive está siendo subsidiario, está usando las medidas de cuidado intensivo porque están afectados severamente. Entonces, eso se veía también en la primera y segunda ola, pero en menor medida, ahora es mucho más difícil porque esta variante se transmite más rápidamente y está afectando a nuestros niños. Entonces, no debe dejar de informarse sobre eso para que la población sepa por qué es necesaria esa protección con la vacuna. En ese contexto, ¿hasta qué punto puede llegar el impacto de la vacunación a nuestros niños y adolescentes para contener el avance de los contagios de la variante Omicron en el país, doctor Minaya? Es decir, es importante ciertamente, pero si solamente se vacuna y se descuida en los colegios el tema de bioseguridad, entendemos que la situación va a seguir siendo igual o peor. Entonces, ¿hasta qué punto la vacunación puede contener el avance de esta variante Omicron? La vacuna va a ser solamente una de las herramientas, como bien lo dices, Jorge. Hay que mantener las otras medidas. Ya se ha demostrado y nos ha pasado a muchos de nosotros que teniendo la protección con las dosis de vacunas, algunos con dos, otros con tres, igual nos hemos infectado. Entonces, hay un grupo de personas que vamos a estar expuestas. En los niños pasa exactamente lo mismo. Mientras que nosotros no mantengamos esas otras medidas de protección, mascarilla, lavado de manos, ambiente ventilado, distancia social, siempre vamos a tener el riesgo de transmisión. Ahora, mientras más personas se vacunen, la posibilidad de que haya transmisión, que haya brotes, es menor. Pero tenemos que llegar a tener esas coberturas apropiadas en el nivel de los colegios. Eso es clave. Ese punto justamente quería tocar, doctor Minaya, porque efectivamente dice usted que la implementación de estos protocolos y la adecuación de la infraestructura va a ser fundamental en los colegios, en las aulas. Por ejemplo, hay un tema que es fundamental, que es el tema de la ventilación, ¿cierto? Las aulas tienen que estar bien ventiladas para que los riesgos de contagios se reduzcan. Y en ese sentido esperamos que, no vamos a pedir el 100%, pero que la gran parte de los colegios estén adaptados. Hablo de colegios estatales y también privados. Estén adaptados justamente a esta nueva realidad, ¿no? Pero ese tema, repito, es básico, creo yo, la ventilación. Aparte de otros, ¿no? Y ahí hay que recordar que nosotros tenemos grandes participantes en la comunidad educativa, las asociaciones de padres y familia, que es momento ya en que no solamente se informe, sino que además estén vigilantes de las acciones que se van desarrollando en los ministerios. Lo dijiste hace un momento, Carlos. Si hace falta algo, es comunicación, pero también una estrategia de intervención articulada. No solamente es vacuna, es también todos los aspectos de adecuación y la verificación de que los protocolos se cumplen y que los padres, familia y los niños los conocen y los apliquen. Esos elementos son muy importantes para que nosotros podamos desplegar con la tranquilidad necesaria el inicio de las clases. El retorno, o antes del retorno, incluso debería haberse ya informado cuáles han sido los avances y los éxitos, las lecciones aprendidas de esta implementación que hemos tenido a lo largo de estos meses para el retorno a las escuelas en el interior del país. Quiero insistir, doctor, para que obviamente esto quede claro, cuán importante es tener estos ambientes bien ventilados, porque me parece que hay también un tema de falta de adecuación en cuanto a la infraestructura de los colegios, que debe ser superado, obviamente. Obviamente, sí, yo creo que hace falta que se destinen recursos para eso y que se logre pronto. Mire, tenemos todavía algunos días, entre comillas, por delante, son varias semanas, pero hace falta que se trabaje con celeridad. Los recursos están disponibles, están en la ley de presupuesto, los habituales recursos que se destinan para el mantenimiento de los colegios. Esos pueden ser perfectamente unistados para garantizar que haya la ventilación apropiada. Y eso, obviamente, tiene que ser verificado por la autoridad de educación y los propios padres de familia, ¿no? Doctor Minaya, brevemente logró una respuesta. La OMS dice que la variante Omicron puede significar el fin de la pandemia. Bueno, lo he dicho en relación a Europa. ¿Qué tan cerca de eso estamos y cuál es la información que usted maneja desde el lado científico? En teoría, eso es posible dada la velocidad de transmisión y que está infectando a muchas de las personas que anteriormente o tenían poca exposición y no se habían contagiado o aquellos que no les correspondía todavía ningún tipo de protección con vacunas, ¿no? Estoy hablando de los niños. Entonces, en la medida que todos se infecten, vamos a tener un nivel de anticuerpos. Pero, ojo, aquí que es bien importante. Los anticuerpos son una respuesta de nuestro cuerpo y dependen de la intensidad de la infección que hayamos tenido. Entonces, si esta infección no ha sido significativa, nuestros anticuerpos van a ser menores y de menor duración. Entonces, si por un lado es cierto que vamos a adquirir una inmunidad natural, por otro, también es verdad que esta puede durar muy poco tiempo y que nuevamente vamos a estar expuestos a los contagios. Entonces, ahí es la importancia de la vacuna. Y un último punto. Mientras que no controlemos lo que sucede en el resto del mundo y los países no seamos solidarios con eso, la circulación del COVID va a continuar, especialmente en puntos como África. Tenemos mil millones de personas todavía en el mundo sin vacunarse y tenemos apenas entre 10 a 12% de cobertura de vacunación en África suficiente como para que veamos a emerger nuevas variantes y el COVID continúa asolándonos, tal vez con pequeños brotes, no solamente en una situación endémica como esto pensamos que va a ocurrir en el mundo, con pequeños casos apareciendo por ahí. Bien, doctor Minaya, Percy Minaya, médico epidemiólogo y ex viceministro de Salud, como siempre, muchas gracias por su gentileza. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Muy buenos días. Señores, 7 con 29, vámonos de inmediato, Jorge, amigos de RPP, con los titulares de esta media hora y regresamos con más información en RPP, la voz de todo el Perú. Gracias.